Los desarrollos que se hacen en provincias van mucho con el desarrollo familiar. Estuve un año en el Banco Continental y luego me fui al norte. Siendo chiclayano, nadie es profeta en su tierra, comenzaban a hacerse los hoteles de playa en ese momento y había una oportunidad de langostinos. Eso me lleva a Tumbes, a donde comienza el Perú y a donde comenzó la historia. Comenzamos a desarrollar, bueno, comencé en este caso a desarrollar una langostinera. Era convertir unas tierras eriazas, un poco lo que toca en el desierto, que Ulises lo conoce bien, tierras que no servían en ese momento para nada, esteros de agua que entraban al continente e hicimos unas piscinas para desarrollar langostinos ahí. En esa época se producía, me acuerdo, 300 kilos de langostino por hectárea. Hoy estamos a niveles de 8.000 kilos por hectárea. El mercado interno era muy difícil, era todo esto para exportación. Entonces producíamos este langostino y lo mandábamos, en este caso nuestro mercado natural era Estados Unidos, Perú miraba en esa época mucho hacia el norte. Y comenzamos el desarrollo de langostinos. Luego esto nos lleva ya años después a desarrollar una segunda langostinera en Tumbes y una planta para el proceso de los mismos, para dar calidad al producto. Ya la calidad no era un problema. En esos momentos había que convencer mucho a todos los internacionales para que nos compren los productos a Perú. Se desarrolló el primer concepto. Luego entramos a la parte de agricultura. Ya en una sociedad hicimos un primer fondo, sembramos caña de azúcar. Entonces comenzamos a explorar un poquito, ya estamos hablando del año 2000, cultivos de agroexportación. Inicios en el cual se puede hacer una transformación del producto y no dependas de un tercero para la transformación y la venta final. Entonces pusimos ahí lo que fue la segunda planta, que era una planta de, en este caso, pimientos, conservas en vidrio y lata y orientarnos a diferentes mercados, a Europa y a Estados Unidos. Con la mejora de Perú, en el año 95, se da la privatización de algunas empresas del Estado, lo cual nos hace convertir otra vez una crisis en una oportunidad. En ese momento no pensábamos que podíamos construir un hotel, o sea, nosotros tenemos el origen, digamos, fuimos creciendo poco a poco. Hubo la participación ciudadana, en la cual teníamos que depositar un 20% nada más, que lo financiamos en su momento. Y luego el Estado nos daba el 80% para poderlo pagar en cinco años. Ese fue el origen de Costa del Sol. Que la historia la conocíamos a través de mi padre, que hizo un primer hotel, el Hotel Inti en Chiclayo. Dijimos, vamos a continuar ese negocio. Lo hicimos entre los hermanos. Es una sociedad que tenemos los hermanos. Y desarrollamos lo que fue el primer hotel, el Hotel de Tumbes. Se convirtió en una carga que tenía el Estado, en una fuente de ingresos, porque ya pagábamos impuestos. En lugar de darle trabajo a 35 personas, le damos 80. Y esta, pues, es la historia que nos ha tocado escribir a todos. Me acuerdo, en la primera empresa teníamos 10 personas. Hoy son 6.300 trabajadores que están trabajando en el grupo. Y en algunos temas que tuvieron que apoyar, fue un tema vehicular. Entramos coyunturalmente al tema vehicular. No había mantenimiento de los vehículos en la zona. Y entramos en una sociedad y nos metimos en la distribución de autos. Fue así que terminamos en cuatro sectores. Lo que es langostinos, agroindustria, hotelería y distribución de autos. Realmente vemos un desarrollo de la parte privada, pero va a tal ritmo que si no calzamos con la parte pública, no se va a dar. Entonces, hay que agilizar esa parte y esas inversiones, canalizarlas. Vamos a equivocarnos, pero el único que no se equivoca es el que no hace nada. Me tocó coincidentemente en Arabia Saudita ver un proyecto de la misma manera. Había un tío que estaba encargado del proyecto. Me tocó cruzar el desierto. Estábamos en el medio de nada. Lo fui a visitar un domingo y cuando llegó un pueblo fantasma, estaban construyendo una ciudad a donde iban a mover a toda la parte médica. Se dijimos, vamos a desarrollar un pueblo para que se desarrolle la medicina en ese sitio. Y se desarrolló un pueblo en el medio del desierto. O sea, sacan la concentración de las ciudades, que es lo que podemos hacer nosotros en provincias, y se hacen las ciudades. Pero un poco lo que se ve cuando se desarrolla un proyecto, por ejemplo, cuando vemos los proyectos que se desarrollan aquí cerca. A mí me da gusto, por ejemplo, cuando estás paseando por San Isidro, Miraflores, los parques que se desarrollan. Y un poco vemos que en provincias caminamos al contrario. Hacemos la parte productiva y después nos preocupamos de la parte de servicios, de, ¿cómo dices?, lejos del confort. Entonces, eso llega después. En ciudades como Lima, o de servicios, comienzan al contrario. Primero vemos el servicio y después vamos a ver la parte productiva. Entonces, eso es lo que nos está pasando con los proyectos. Se comienzan a montar desde Lima, donde estás muy cómodo. Pero luego, si no lo ves el día a día, si te vas solamente una semana a ver cuál es el problema que está pasando, no llegas a traer esa problemática. Y va a demorar mucho en desarrollarse. Por eso es que tenemos que, creo que descentralizar va a ser uno de los grandes temas. Pero una descentralización real. Porque si no, a todos al final nos va a pasar como esos amigos árabes de mi papá que terminaron en Lima, y pues son cuatro patriotas que se quedaron en provincias. Tenemos que desarrollar los alrededores para que todo el Perú se desarrolle. Y ahí tenemos un gran potencial. Dejo por fuera la parte de infraestructura, que ya la tenemos clara. Es el desarrollo de gente. O sea, hoy día, ¿qué está pasando? Nos ha tocado en varias de las empresas repatriar a peruanos que salieron buscando una oportunidad. Gente que salió buscando el sueño americano. Y hoy día están trabajando, gerenciando, con la experiencia que lograron fuera. Están trabajando hoy día en el Perú de nuevo. Y con todo el gusto que es regresar a Perú. Porque realmente, todo el que viene a Perú, hay condiciones que se desarrollan en Perú. Y realmente te dan una buena forma de vida, una calidad de vida que amerita. Y lo bueno es que hay mucho por desarrollarse. Entonces, ese es uno de los principales temas que vamos a tener, que es capacitación de gente. O sea, definitivamente, yo creo que en muchos casos nos ha tocado bajar el estándar para poder lograr cubrir algunos puestos que nos ha tocado cubrir en la organización. En otros casos, nos está tocando importar gente. O sea, ¿quién iba a decir que Perú iba a traer a un español, a un francés, a un brasilero? Que son empresas que hoy día están trabajando en nuestras empresas. Porque definitivamente ha sido esto tan rápido que no se podía cubrir estos puestos. Tenemos un programa de desarrollo constante, directo, en las empresas. Pero definitivamente este es uno de los principales temas que tenemos para poder lograr la continuidad. El otro gran tema es financiamientos. O sea, definitivamente los financiamientos a los que hemos tenido acceso, las empresas que hemos crecido, comenzado a crecer en Perú. Y bueno, hemos logrado ciertos crecimientos, luego llegas a ciertos niveles. La banca peruana llega un momento en que se achica.